Y aquí estoy ya con mi estrella Darío que nos va a enseñar a preparar este plato. ¿Y cómo empezamos con el bacalao? Pues vamos a hacer un bacalao ajoarriero con huevo, como bien hemos explicado antes. Y yo aquí te veo ya con el lomito de bacalao. Sí, pues aquí tenemos un lomo de bacalao desalado ya. Lo vamos a porcionar. Esa porción está bien para una persona, ¿no? Exacto. Muy bien. Serían unos 150 gramos, por ahí más o menos aproximadamente. Lo vamos a introducir en aceite que tenemos previamente caliente, aromatizado con un poco de ajo, ¿vale? Así que lo vamos a confitar un poquito, ¿no? Lo vamos a confitar, exactamente. Veo que el aceite lo tenemos... ¿A cuánta temperatura? Más o menos tendrá una temperatura entre 65 y 70 grados, ¿vale? ¿Y eso en fuego es alto, bajo, medio? Una temperatura que podamos incluso meter el dedo y no llegar a quemarnos. ¿Y durante cuántos minutos tenemos que dejar nuestro lomo de bacalao confitándose? Bueno, pues depende un poco también del grosor del bacalao, pero en este caso yo creo que entre 6-8 minutos tendríamos suficiente. Así que durante esos 6-7 minutos nos olvidamos del bacalao, se está confitando, luego nos lo comeremos, así que no nos vamos a olvidar del todo de él. ¿Y ahora por qué vamos, Darío? Pues a continuación, como el bacalao ajorriero, nosotros le ponemos siempre un poco de patata por esta zona, vamos a hacer una crema de patata. Lo que hemos hecho ha sido hacer el bacalao ajorriero con los ingredientes separados, ¿vale? Así que lo hemos separado, ¿no? Exactamente. Vamos, o sea que estamos deconstruyendo el ajo ajorriero. Bueno, más o menos, más o menos. Cada cosa por un lado, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un bacalao ajorriero con sus productos separados. Veo que hemos añadido aquí en un poquito de agua caliente patata. ¿Estaba ya cocida? Exacto, hemos metido patata ya cocida porque si no nos daría tiempo. ¿Durante cuánto tiempo la hemos cocido por si hay algún despistado en casa? La patata, pues entre 15 y 20 minutos por ahí aproximadamente tendríamos la patata cocida. Vamos, que cuando le clavamos así la puntillita del cuchillo es que la tenemos perfecta. Está perfecta, ¿vale? Vale, tenemos ahí nuestra patata. ¿Qué le añadimos? Le añadiremos un poco de mantequilla para dar suavidad y un poco de aceite de oliva para a la hora de batirlo emulsionar un poco con la grasa del aceite y la mantequilla conseguiremos que el volumen de la patata suba, ¿vale? Se haga una patata más esponjosa, una crema más esponjosa. Así que no estamos buscando un puré del todo. Lo que estamos buscando es una cremita. Una crema que tenga textura, ¿vale? Y sabor un poco al aceite de oliva. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? Pues a continuación con esto lo pasaremos por Naturmis. ¡Hombre, si vamos a hacer ruido con mi batidora! Lo que me gusta a mí eso, Pilar. ¿Vale? ¿Cómo te gusta el ruidito? Sí, sí, sí. Mira, que lo digamos todos. Tampoco mucho, ¿eh? No vayamos aquí a volver locos a todo el mundo. Pero la verdad es que esta batidora va bien, ¿eh? Pues la verdad que sí, queda bastante bien. Si quieres meter el dedo... No, no, no quiero comprobarlo. Ya me estoy dando cuenta desde aquí. Pues vemos como la patata va emulsionando con el aceite de oliva y la mantequilla. Está quedando esponjosa. Muy finita, muy finita. Muy fina, ¿vale? Vemos como va cogiendo volumen. A la vez que le metemos aire, va cogiendo volumen, ¿vale? Y así... O sea que cuando batimos también tenemos que tener, pues, un poquito de cuidado para conseguir que nuestras cremas liguen de una manera o liguen de otra. Exactamente. Con el aire conseguimos dar volumen al producto, ¿vale? Yo ya te voy a enseñar el resultado final, aunque hemos visto todos que es muy facilito prepararlo porque lo hemos preparado aquí en directo. Y aguántame un momento, Darío. Eso es, para ver cómo tiene que quedar de espesa esta crema de patata. Esta es la idea de la crema de patata nuestra, que conseguimos dar, aparte de dar un tuosidad al plato, dar volumen y imagen. Pues nada, aquí, con un poquito de patata cocida, mantequilla, agua y aceite de oliva. Y yo ya te veo que aquí has colocado una sartén. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, pues por aquí vamos a hacer las verduras del ajuarriero, ¿vale? Es que un ajuarriero sin verduras no es nada. No sería ajuarriero, ¿vale? Tenemos aquí el ajo picado. Tenemos el aceite un poquito frío, pero vamos, ahora le damos fuego. Es lo que tiene ir cambiando una cosa de fuego. Esto en casa no nos pasa. Exactamente. Bueno, ya empieza a coger temperatura el aceite. Sí, sí, porque aquí os manejáis en la cocina, Darío, con los fuegos, que da gusto. La verdad que sí, tenemos unos fuegos que recuperan rápidamente. Esto no me pasa a mí en casa con la vitrocerámica. A continuación, dejamos pochar un poquito el aceite, el ajo con el aceite, para que ni que no nos llegue a coger color, vamos añadiendo el resto de verduras, ¿vale? Pues sería una cebolla nuestra de aquí de Fuentes, de la zona de Zaragoza. ¿Qué tiene esta cebolla tan característico? Bueno, ya sé que a ti no te gusta mucho la cebolla, lo cual me encanta. Germán, ya es de dominio público, lo estoy yo con la cebolla, ¿eh? Pues bueno, tiene la característica. Sí, sí, algún día aquí los fabricantes de cebolla me van a detener o algo, ya verás. Con lo fabulosa que es la cebolla y no le puede faltar a ningún plato. Luego ya hay algún rarito, como es mi caso, y ahí ya lo tenemos un poquito más complicado. Pero tú imagínate, Pilar, si mi madre me ha aguantado durante 33 años con la cebolla, pues nuestros amigos cocineros y nuestros amigos que preparan las recetas en casa, yo creo que un poquito lo podéis soportar, ¿no, Darío? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que no hay nada. Yo te lo agradezco. De todas maneras, no vas a anotar esta cebolla apenas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no la voy a anotar? Porque es una cebolla dulce, contiene mucha agua y no pica. Las propiedades de ese terreno dan que la cebolla salga con unas características que no pica. Y para ensalada está muy bien también, incluso para comer en crudo. Y sobre todo para cortarlas. Vosotros que cortáis mucho, así no tenéis ni que llorar. Ni llorar, exacto. Esta cebolla no pica para nada. No hay que venir con el pañuelo de casa cuando cortamos cebolla. El pañuelo no hace falta para esta cebolla, o sea, nada. Creo que mientras hablábamos de la cebolla de fuentes, hemos añadido también un poquito de pimiento verde. Pimiento verde, exacto. Cortadito. Cortadito a dados, lo dejamos todo confitar, que vaya sudando hasta el punto de que llegue a blanquear y que esté tierno, ¿vale? ¿Cuánto tendría que ser eso más o menos, Darío? Bueno, dependiendo del fuego otra vez, porque siempre jugamos mucho con las temperaturas. A mí me gusta pochar muy despacio para que suelte todos los jugos y aromas. Y así se impregna todo bien de sabores, ¿vale? Unos minutitos, ¿no? Que sude bien la cebolla y el pimiento. Siete u ocho minutos. A continuación, añadíamos el tomate maduro, ya lo tenemos previamente cortado, y hacemos lo mismo. Lo dejamos pochar hasta que el tomate suelte toda agua y evaporice, ¿vale? Se evapore toda agua y así hacemos el conjunto de sabores. Además, por esta zona de Aragón se utiliza mucho el ajuarriero y también el cordero al chilindrón. Eso no puede faltar, ¿no? No deja de ser una receta típica de aquí de la zona, con las verduras y el tomate. Ahora no estamos en temporada de tomate, pero aquí tenemos un tomate muy bueno, que es el tomate rosa de Huesca. En la temporada de verano, la verdad es que es un tomate que merece la pena probarlo, porque tiene mucho sabor. Y si encima lo pelamos ya, tiene una textura tremenda, ¿vale? Mía, cómo me lo has vendido, ¿eh? Estoy por probarlo y todo, pero todavía hasta verano nada, ¿no? Hasta verano nada. ¡Ay! En junio, por ahí, empezamos ya a tener el tomate. Tendremos que volver por aquí en junio, Pilar, para probar ese tomate. Pues volveremos. Hablando de tomate, ¿qué le añadimos ahora? Ahora, a continuación, damos por hecho que ya está todo pochado y... Bien confitado. Bien confitado y se han impregnado todos los aromas y sabores. Añadimos un poco de pimiento del piquillo. Bien picadito también. Bien picadito todo. Lo dejamos que siga pochando un poquito. Y a continuación ya, una vez que ya está todo bien conjunto, todos los sabores y todo el producto mezclado, añadiríamos la carne de pimiento choricero. ¿Cómo sacamos esta carne del pimiento choricero? Porque a veces es un poquito complicado, ¿no? Bueno, pues la verdad que ahora es un chollo tener estos productos que tenemos. Pero bueno, esto viene de un pimiento seco que para extraer la carne, o sea, son pimientos que se secan al sol. Y para extraer la carne lo que es necesario es ponerlo a remojo para hidratarlos, ¿vale? Una vez que esté hidratado, rascar un poquito. Rascar y sacar la carne. Y aquí ya tendríamos, con este ajuarriero, preparado la cama de nuestro bacalao. Exactamente. Con esto tendríamos la cama para el bacalao, que lo tenemos ahí confitando. Y ahora yo te veo aquí con un huevo en la mano. ¿Cómo está el huevo? El huevo está bien, está bien. Está pasado por agua durante dos, tres minutos, dependiendo de la temperatura y el tamaño. Y lo vamos a proceder a abrir para luego freírlo, ¿vale? O sea que va a tener dos cocciones diferentes. Dime, Pilar. ¿Te quieres ir de fiesta? ¿Me quiero ir de fiesta? ¿Dónde me vas a recomendar? Venga, hay fiestas en los próximos días en Carrión de Calatrava, en Ciudad Real, también en Garbayuel, en Badajoz y en Muelas del Pan, en Zamora. Así que ya sabes, si andas por la zona, que va a ser que no, pues... Va a ser que no, va a ser que no que me pueda ir de fiesta. Pero te va a pillar un poquito lejos, ¿eh? Yo agradezco mucho que me lo hayas dicho, pero no me voy a poder ir de fiesta. En otro momento quizás, ¿eh? Están en fiestas. Pero gracias por decírmelo. Esta semana por allí. Y mira, mientras Darío ha ido preparando el huevo, que como nos decía, estaba pasado por agua, en una cocción, y ahora hemos hecho la segunda cocción. La segunda cocción que es freírlo, ¿vale? Así tenemos todo el huevo, pequeñito, todo rodeado, toda clara, rodeada de la yema. Y el aceite estaba muy caliente. Y el aceite estaba muy caliente, se nos ha quedado un poquito, pero bueno, no hay problema. Se ha puesto rebelde nuestro huevo. Y ahí tenemos el huevo frito para hacer la presentación del plato. Que hablando de presentación del plato, yo ya voy a llamar a Lourdes para que nos enseñe cómo queda este bacalao. A juarriero con huevo. Aquí lo estamos viendo con la crema de patata que hemos preparado, el ajuarriero, el bacalao en lascas, el huevo. ¿Y esto de aquí qué es? Bueno, pues como bien ves, es una pipeta para añadir otra vez un poquito más de ajo. Algo que se puede añadir al gusto del consumidor. Qué bueno, ¿eh? Bueno, perfecto. Así que ya me queda lo más difícil de todo, Pilar, que va a ser probarlo. A ver cómo nos ha quedado. Qué estrés te produce este momento a ti, ¿verdad? El de probar los platos. Está estresadísimo y está sabrosísimo. Tenía una pinta extraordinaria. Venga, empezamos la semana poniéndole nota a Darío. Pues la empezamos ya por todo lo alto, con un 10. A ver cómo la acabamos. Venga, vamos a verlo. Gracias a Darío y gracias también, como nos, Germán, a ti. Hasta mañana.